La región fue encerrada en la prisión de mujeres de Sichuan, China. Tres años después, fue liberada y enviada a su país de origen. Teotihuaca, México, Pirámide de la Luna, 21 de marzo de 1968. Todos los guerreros oigan el clamor de este caracol y vengan, porque nuestro señor debería ascender. Este es un zoom asistante, toda dirección, toda dimensión, vengan, caballeros, águila. Todos a luchar y con su poder a nuestro señor impulsen, que pronto ha de llegar y lo ha de lograr. Tiene que subir solo un poco más, un puente y un más, un alto escalón, fija tu intención, mi bien. Y si acaso no llegas con el caracol, que te estamos aguardando, la luna vencerás con tu corazón. Y tu devoción pronto aburrirá, por siempre jamás, esta ensoñación que nos tiene prisioneros. Está a punto de llegar a la cima, pero la vibración es tan intensa, no veo nada. La luna nos quiere dejar ciegos. Oigo sus pisadas. Sube, Cuauhtemontzin, sube. Ya se disuelve el hechizo de la luna. He vuelto por fin a esta tierra que muy pronto del sueño podrá despertar. Sus voces seguir, y ahora juntos hemos disuelto el antiguo hechizo lunar. Amados guardiales, no duden de mí, que apenas comienza el camino a emprender. Seis meses tan solo podrán transcurrir, durante los cuales debemos hacer, los rituales que asistan a nuestro país. Renacer, 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 renacer. Esperábamos al emperador, y nosotros llega una reina. La reina de México. ¡Guerreros de otros tiempos, oigan el clamor de este caracol y vengan! ¡Guerreros de otros tiempos, oigan el clamor de este caracol y vengan! ¡Guerreros de otros tiempos, oigan el clamor de este caracol y vengan! ¡Guerreros de otros tiempos, oigan el clamor de este caracol y vengan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!